Te digo que cree que Juan está vivo. Sí, a mí también me dijo lo mismo. Tuerto, ¿por qué no vamos en la noche a ver cómo está Juan? No, es muy arriesgado. Nos cuidamos. Lo mismo hace Don Noel cuando va a verlo, ¿no? ¿Qué? ¿A poco nosotros somos más burros que él? Total, si vemos que hay alguien cerca, nos seguimos de largo y ya. No sé, luego veremos. ¿No piensas volver a abrir la cantina? No tengo ganas. La verdad me parece una necedad. Si el pobre ya falleció... A un muerto no tiene derecho a llamarse Alcázar y vaya. Pero Andrés, por favor, más habladurías, más escan... Hija, ¿dónde fuiste? ¿Qué tal, Andrés? Fui a ver a Don Noel para decirle que... que como viuda de Juan he decidido vender su barco y la casa. ¿De veras? Creo que no podrás, Mónica. ¿Por qué? Porque en cuanto se le retire a Juan el apellido Alcázar, tu matrimonio quedará nulo y no será su viuda. Y por lo tanto no podrá disponer de sus propiedades. Tú no vas a hacer eso, ¿entendiste? Siento mucho contrariarte, pero no es justo. Tampoco fue justo que rompieras nuestro compromiso. Y más injusto que todos me orillaran a casarme con él. Mónica. Perdóname, mamá. Por favor, Andrés. Ahórrame más vergüenzas. Dejemos las cosas como están. Te lo ruego. Prefiero ser la viuda de un... de un delincuente con apellido que la querida de Juan del Diablo. Tienes razón. Bastante has sufrido con todo esto. Y será como tú digas. Gracias. Y por lo que se refiere a la injusticia que cometí contigo, estoy dispuesto a reparar. En cuanto pase un tiempo prudente, me sentiré profundamente honrado si aceptas casarte conmigo. Es muy pronto para hablar de eso. Lo sé. Pero tanto tú como yo tenemos derecho a rehacer nuestras vidas. Lo... lo pensaré. Te lo agradezco. Me despido, tía. Adiós, hijo. Hasta pronto. De verdad, hija. Me tienes sorprendidísima. Voy a mi recámara. Con permiso. ¿Me quiere explicar qué es esto? En la mañana estuvo aquí el señor Andrés Alcázar y me dijo unas cosas del señor Juan realmente vergonzosas. ¿Qué cosas? No, no, no. Dejó. Dejó. ¿Qué hubo aquí? Te dieron un balazo en el vientre La bala ya la sacaron Pero tienes una infección Mucha calentura Juan ¿Hace cuánto tiempo que estoy aquí? Tres días Todo salió bien, Juan Menos lo de tu herida Estás escondido aquí para que la policía no te encuentre Pero cuando te sientas mejor nos vamos a ir ¿Nos vamos a ir? ¿Quién es? Tú y yo Tú y yo ¿Por qué? Si lo decidió a don Noel Cállate Don Noel Quiero hablar con él Lo que pasa es que yo tampoco puedo salir Ya no la escucho ¿Entonces no le agrada la casa del licenciado Esperón? Está en muy malas condiciones Y para ser la habitable hacen falta muchas reparaciones Tal vez sea mejor que busque un acomodo provisional También porque no quiero seguir abusando de su hospitalidad Por eso no se preocupe Es un placer para nosotros tenerlos aquí Se lo agradezco Pero yo quería hablar con usted de otro asunto Estuve haciendo preguntas sobre la fuga de los reos Y un cabo de la cárcel Y un cabo de la cárcel me dijo que esa noche El capitán Espíndola Recibió la visita de una señora ¿Quién era? Aimee de Alcázar ¿Piensa usted que fue cómplice? Unos días antes ella me propuso una treta Para que yo ayudara a Juan a escaparse Huir con él Luego fingir un accidente y darse por muertos Pero eso fue lo que pasó ¿Ha visto a mi tío Juanita? Está en el despacho con la señora Andrés, señorita Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde está Andrés? Permítame, don Noel Déjenme buscar Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? No es una visita de cortesía Y tampoco estoy aquí por gusto Don Noel Dice el señor que si quiere usted pasar a su despacho Espere un momento ¿De qué quiere hablar con mi hijo? De los sinvergüenzas que son ustedes Mamá Aquí están sucediendo cosas muy extrañas ¿Qué cosas? Fíjate que llegó un señor Pidió hablar con el señor Andrés Y luego apareció doña Sofía Y lo trató de una manera Le dijo que se le ofrece Pero muy feo ¿Y quién era ese hombre? No sé Juanita lo llamó don Noel Y él también fue muy grosero Le contestó que venía a decirles los sinvergüenzas que eran ¿Y ya se fue? No Se metió al despacho ¿Y tu tío? Parece que también está en el despacho ¿Qué tienes, mamá? Nada ¿Cómo que nada? Si te pusiste pálida Hasta estás temblando Te digo que nada No hay ninguna justificación Juan delincuente o no Vivo o muerto es hijo de tu padre A mí me lo dijo No creo que su palabra sea digna de tomarse en cuenta ¿Usted quién es para meterse? Alguien que lo conoce muy bien ¿A mí? Jamás nos habíamos visto antes No hace falta ver a la gente para saber de ellos De su pasado Y usted Usted es un miserable No le permito insultar Por favor, le ruego que se calmen Y don Noel no tiene de qué preocuparse He decidido no quitarle el apellido a Juan ¿De veras? Sí ¿Y por qué? Mónica me lo pidió Perdón, diga Mónica La viuda de Juan Y hermana de Aime Le pedí que se casara conmigo ¿Y aceptó? No es que yo me oponga Al contrario ¿Pero por qué aceptaste, Mónica? Yo no acepté casarme con él Le dije que lo iba a pensar, nada más Pero es lo mismo, mi cielo Cuando una viuda reciente dice eso Es que lo hace por recato Pero se sobreentiende que está de acuerdo ¿Y tú crees que Andrés pensó eso? Por supuesto Y lo más seguro es que ella se considere Tu prometido No hagas esfuerzo Tranquilo Jaime Está afuera ¿Quién más sabe que estoy aquí? El licenciado El tuerto que te trajo Y tu gente Mi esposa, Mónica No No ha venido ¿Por qué no ha venido? Ha de creer Como todo el mundo Que estás muerto ¿Muerto? Le dijeron que está muerto No, no ha venido No 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 Gracias por ver el video.